Bolivia Tardaricui, bai, si cuyua Mabera ciaiai camuña Yostata nun a cuacé Mabera ciaiai camuña Yostata nun a cuacé Machaih tamungi, opsi mumini Um kussogoyimichany 일�idoe Machaiha, tamungi, opsi mumini Um kussogoyimichanyti Kasdikán oksipum bumbu Yakukohltonire, harch Jayay и sea Kasdikán oksipum bumbu Yakukohltonire, harchaya y sea Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí Uyurispa, uyurispa, la Jallarico y mi hermana Julieta de Misión Boliviana Vamos Mariluz, Yuli de la familia Fuentes Esa alegría, cántele al Señor Resposta aquí en vuelta y un copín, alma y un paichán cristal Resposta aquí en vuelta y un copín, alma y un paichán apuntar Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí Buen chaita, puñe, cinturín, tu cuiso hoy mi hija ya irí A ver las manitos de aquí para allá Fuerza mi hermana, no la paredes que la bendición de Dios está junto a ti Gracias mis hermanos, de la iglesia, de Dios de la profecía ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Vámonos! Dios mediante, hasta otro día